conozca la fuente que estructuró el pensamiento de un líder segunda temporada en youtube los libros que cambiaron mi vida jose bobadilla campus virtual suscríbete leyendo y leyendo y leyendo allí yo tenía tanta alucinación por lo que leía que me armé así como a los siete años había armado esa pequeña dos grupitos de cinco a niñitos para enseñarle las vocales ahora empecé a buscar universitarios y le decía vamos a hacer este fin de semana una tertulia vamos a hablar de chespierre de montesquieu y de chanlou vamos a ver cómo se gestó la revolución francesa y vamos y quién va a ser el que va a hablar un tipo increíble tipo increíble nos vamos a reunir en el salón tal del paraninfo de la universidad listo yo voy señora una niñita de antropología es increíble me dice no a mí no me gusta eso yo no te gusta el pensamiento vamos babosa y me la llevaba vendiendo y me empezaba a cargar vamos en una tertulia increíble vamos a hablar de quién es schopenhauer vamos a hablar de poesía hay que estar siempre ebrios es en la clave es en la única cuestión para no sentir el fardo que destroza nuestros hombros se os inclina el polvo para oír la poesía de borges vamos a hablar de ciencias políticas y de qué fue lo que pasó con los griegos y el siglo de oro de pericles quién es el que va a ver es un tipo increíble y lo sé cuál reuní 40 y salí yo yo creo que más de uno dijo maricón o sea claro porque era el mismo me entienden yo empecé a hablarles yo creí en mí 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 señores por la tertulia pasaron más de 4.000 jóvenes universitarios mauricio castillo fue uno de los que pasó por ahí se acuerdan lo conocen diamante de ese negocio mauricio castillo estudiaba biología y él se sentó ahí me oyó todas las charlas y me decía yo quiero dar una lesión no 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 te voy a certificar todavía bueno la historia va en que yo empecé a hacer tertulias y tratará en esas tertulias me conocieron yo terminé la carrera de derecho y entonces me llamaron a ser rector de una universidad vicerector una cosa así una universidad privada necesitamos un beso rector vi 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 el mauricio que estaba en ese grupo le dijo al rector que conoce a un muchacho que era así y tal y tráigamelo me llamaron y yo fui me dijeron empieza mañana nos gusta y me posesioné como vicerector a los seis años le aplicaron el ácido al rector 60 años tenía el tipo ha sido un placer contar con usted y lo largaron salió de la universidad y me nombraron a mí me llamaron me y me dijeron doctor bohalla quiere ser rector de la universidad el consejo quiere que sea usted y yo hoy se repitió lo de hallo de el club el consejo quiere que sea usted y yo no me he graduado y me dijeron modificamos el estatuto miren si quieren demandar demanden modificaron el estatuto y me posesioné claro el rector tenía que ser con posgrados y experiencia y me posesión yo no me había graduado tienes que graduarte porque si no te gradúas te sacamos estamos seis meses graduarse de abogado en la universidad del cauca yo creo que es como en la uis y cosas de esas que son universidades un toque así entonces pues me posesioné como rector llevaba ocho días de posicionado con el rector cuando entró el decano que me daba clases de ciencias políticas y habíamos hablado de la revolución francesa y todo el rollo y mis doctores estamos felices de que usted se haya nombrado como rector vengo aquí pero yo no vengo a saludarlo tanto vengo a ofrecerle una cosa increíble me acabo de meter un negocio es espectacular y no vamos a ser millonarios no vamos en las playas del mundo y no vamos a ser millonarios si nos vemos en las playas del mundo yo año de 1998 aún hoy acababa de llegar a colombia por ahí el decano de la facultad de derecho de la universidad del cauca había entrado con mauricio lara se me metió a la oficina con alguien de mauricio se me metió a la oficina después me investigué todo y entonces quiero que te metas y no soy yo le dije que me metas yo y es un negocio de productos de donde son americanos y él era comunista y yo no esto es sodoma y gomorra o sea esto es el colmo ya es increíble o sea yo nunca había visto una cosa así el tipo estaba emocionado 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 y oía en el carro eso casero y andaba con productos emocionado pero en un momento yo le dije yo dije uy él no está interesante cuánto vale me dijo tanto yo le dije entro no entro yo me acordaba que no me había graduado entonces yo dije y si no entro y si entro el coco me dijo entre y dios y me metí firme él quedó feliz me metían güey y a partir de allí ya no me llamaba doctor sino que me llamó y me dijo hola socio y yo ay qué lindo se oye porque siempre me decía doctor y yo le decía doctor los abogados son así se insultan entre ellos mismos entonces me dice hola socio yo hola socio socio de que y él me decía contémosle ahora sí a sus amigos y yo que le conté a mis amigos que yo le cuente eso no yo sé cómo se siente el nuevo yo te comprendo por eso date la oportunidad de quedarte porque no has entendido entonces a mí me daba física plena pero él me insistía y me insistía y un día yo le dije doctor pues se me está conto diciendo que no vamos a ver una playa del mundo y que no vamos a ser millonarios sino me graduado y yo escuché una voz maravillosa que me dijo tranquilo socio el decano tranquilo socio a los 15 días me estaba graduando en privado alfombra roja con el rector oficial de la universidad pública y el decano mi socio ahí está la foto en el vídeo ahí salió él así con su socio le estaban güey tizado totalmente me entienden el el vibraba estaba bien lado hasta que se orina la señora y entonces a esa abogada colega coleguita doctora 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 y pues bien miren no me van a perder más tiempo porque ya se me acabó miren esto me graduó como abogado y ya rector oficial al otro día me posesione oficialmente y todo el rollo contrato y recibí la llamada del decano doctor ya usted se graduó de abogado ahora si está tranquilo contémosle a sus amigos y yo ay este parece político me la va a cobrar pero me daba pena yo dije como hago para decirle que no otra vez están bebiendo allá atrás entonces entonces yo le dije ok entonces yo llamé unos profesores que daban clase en la universidad que yo los contrataba directamente invité como 15 fueron 16 porque yo era el que le renovaba el contrato y el decano apareció con su amigote que lo había metido que era un ingeniero civil retieso de la universidad y aparecieron y a mí a mí me daba pena aparecer entonces yo me quedé en un rincón detrás del escenario así y el decano apareció con mis profesores ahí y les enseñaba de saber eres tú que metes a ti que te meten a ti este eres tú que te meten a ti que te meten a ti que te meten a ti no vamos a ser millonarios y nos vemos en las playas del mundo y yo hay otra vez con eso qué pena porque en popayán no hay playas o sea cuantos rayos uno en popayán dice nos vemos en las playas del mundo me entiendes nunca y entonces el público quedó en silencio los profesores cuando él terminó y le hace una pregunta el decano perdón un profesor le hizo la pregunta al otro profesor amparo usted va a entrar y lloviendo por la rendija y yo desgraciada o sea no le voy a renovar el contrato yo la veía por la rendija y le dijo la profesora amparo no yo no voy a entrar entonces la otra le dijo entremos colaboremosle al rey o sea no te imaginas cómo te sientes me entiendes yo ahhh colaboremosle al rey esto hay que pedir limosna ay dios mío no 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 yo me rajo yo no quiero hacer esto no es para mí yo me rajo paaa yo me suicidé ahí mismo me entiendes yo quedé así tirado en el piso la señora de allá sí se orinó ya de mí o sea fue increíble porque yo me morí señores el negocio es emocional o sea que lo que hay que fortalecer es la inteligencia emocional pero venimos dotados de una capacidad emocional muy baja muy baja yo me moría ahí mismo imagínate yo era un líder muy trombolo y me pasó como dijo alguien tenía la inteligencia emocional de la abeja no le han visto que la abeja pica pero la que se muere es ella ¿no? muy grande teoría que no si no Gracias.